La propuesta de la ley económica urgente diseñada para enfrentar las crecientes tensiones del conflicto armado con el país y en el país ha desatado un acalorado debate en el ámbito político. Uno de los aspectos más controversiales de esta ley es la sugerencia de incrementar el impuesto de valor agregado, IVA, al 15%, de 12% al 15%. Blasco Luna, destacado asambleísta de la Revolución Ciudadana, ha expresado su firme oposición a esta medida. Según Luna, el aumento del IVA no es la única ni la mejor solución a los desafíos económicos que enfrenta la nación. Argumenta que existen alternativas viables que deben ser consideradas antes de imponer una carga fiscal adicional a los ciudadanos. ¿Qué nos pasa? Esta posición refleja una preocupación generalizada en su bloque político y entre amplios sectores de la población. Quienes temen las repercusiones económicas y sociales que un aumento del IVA podría tener, especialmente en los estratos más vulnerables de la sociedad. Para eso, tenemos un video en el que Blasco Luna hace el manifiesto. Vamos a ver. Ante el anuncio realizado por Daniel Novoa en relación a este proyecto económico urgente que grabaría el IVA del 12 al 15%, señalamos que desde el bloque de la Revolución Ciudadana no estamos de acuerdo porque existen medidas alternativas. Entre ellas, el incremento del impuesto a la salida de divisas, que al subir dos puntos porcentuales permitiría una recaudación alrededor de 600 millones de dólares. La necesidad también de grabar con impuesto a las grandes fortunas sobre el millón y medio de dólares. La necesidad también de que se pueda aplicar un impuesto a los consumos especiales, que también permitiría una mayor recaudación y sobre todo no perjudicaría a la clase media y a la clase popular. Hacemos este pronunciamiento público llamando a la vez también al bloque de ADN para que llevemos adelante un análisis ya en la Asamblea Nacional y con estas opciones o alternativas se elimina esa posibilidad de querer incrementar el IVA afectando a los más pobres del Ecuador. Y más por el contrario, se termine haciendo que quien más tiene, más pague. El día de hoy la evasión tributaria bordea los 6 mil millones de dólares anuales y no puede ser posible de que no tengamos un sistema apropiado de recaudación. Hay que analizar estos temas y por sobre todo buscar alternativas. Las planteamos como bloque de la Revolución Ciudadana y esperamos que las mismas sean acogidas y de esta manera coadyuvar para el bienestar de las y los ecuatorianos. Fue claro, no al incremento del IVA. No al incremento del IVA. En este contexto Luna ha hecho un llamado directo a la bancada de ADN instándoles a reconsiderar la propuesta y explorar otras opciones. La insistencia de Luna en buscar soluciones alternativas evidencia una división significativa entre las facciones políticas sobre cómo abordar la crisis económica del país. La propuesta de aumentar el IVA, vista por algunos como una solución rápida para generar ingresos, es criticada por otros que la consideran una medida regresiva en derechos y perjudicial para el bienestar de las ciudadanas. El debate en torno a esta ley y su cláusula de incremento del IVA pone de manifiesto la complejidad de las decisiones económicas en tiempos de crisis y la necesidad de un análisis profundo y considerado para garantizar decisiones equitativas y efectivas. Luna en su exhortación a la bancada de ADN destaca la importancia, dicen bien, la importancia de la deliberación y el consenso en la gestión de la economía nacional en momentos críticos. Vamos a ver qué pasa, pero todos tenemos que tener una gran conciencia, ciudadanos. Es la conciencia de que el Ecuador no puede seguir como está, de que este país no debe de seguir como está. Porque yo quisiera volver a repetirles el video, lo que dijo Blasco es una gran realidad. Este es un país, este es un país que no puede llevárselo más a la pobreza. Vamos a ver nuevamente al doctor Blasco Llosa. Ante el anuncio realizado por Daniel Novoa en relación a este proyecto económico urgente que grabaría el IVA del 12 al 15%, señalamos que desde el bloque de la revolución ciudadana no estamos de acuerdo porque existen medidas alternativas. Entre ellas, el incremento del impuesto a la salida de divisas, que al subir dos puntos porcentuales permitiría una recaudación alrededor de 600 millones de dólares. La necesidad también de grabar con impuesto a las grandes fortunas sobre el millón y medio de dólares. La necesidad también de que se pueda aplicar un impuesto a los consumos especiales, que también permitiría una mayor recaudación y sobre todo no perjudicaría a la clase media y a la clase popular. Hacemos este pronunciamiento público llamando a la vez también al bloque de ADN para que llevemos adelante un análisis ya en la Asamblea Nacional y con estas opciones o alternativas se elimina esa posibilidad de querer incrementar el IVA afectando a los más pobres del Ecuador y más por el contrario se termine haciendo que quien más tiene más PAC. El día de hoy elevación tributaria bordea los 6 mil millones de dólares anuales y no puede ser posible de que no tengamos un sistema apropiado de recaudación. Hay que analizar estos temas y por sobre todo buscar alternativas. Las planteamos como bloque de la revolución ciudadana y esperamos que las mismas sean acogidas y de esta manera coadyuvar para el bienestar de las y los ecuatorianos, no al incremento del IVA. Se dice mil millones, señor Basi. Yo creo que, a ver, si el presidente toma una decisión y comienza a recaudar todo lo que le deben al Estado y todos los evasores de impuestos, las cosas cambiarían. Si un presidente es necesario, es urgente, que tome medidas. O es que son sus amiguis, por eso no toma medidas para recaudar esos dineros. No se puede subir el impuesto y afectar a los pobres cuando los ricos se están beneficiando. Aquí se les da la prioridad para perdonarles los impuestos, para perdonarles las deudas con el Estado y que seamos los pobres los más cojudos que tengamos que pagar aquello. Habla en serio. El Ecuador no aguanta más, está soquetada. Esa es una falta de respeto a los ecuatorianos. Así es que, para aquellos que votaron por Novoa, ahí tienen la subida del IVA. ¿Saben qué le va a afectar? Los bolsillos. Que no, que es porque el país no tiene plata. ¡Ya pues, pague la deuda pues! ¡Háganle pagar! A los que más tienen. Porque los pobres, los humildes, se ganan apenas para comer. Oiga, hay gente que gana al menos un dólar al día y con eso tiene que comer desayuno, almuerzo y merienda. ¿Usted ha palpado esa situación, presidente? ¿Usted sabe qué es sufrir el hambre de los pobres? ¡No! ¿Y sabe por qué? Porque usted, y a nadie le interesa, usted nació en cuna de oro. Usted es un riquito más que se pone zapatos Nike. Porque si se pone de los chinos, no le aguantan, le cae pezuña. ¡Ah pues! Yo creo que el Ecuador tiene que comenzar a tomar conciencia de esto, purente. No podemos seguir soportando soquetadas y niñerías. El país no está para eso. El país está para que le den soluciones. Usted sabía que el país no tenía dinero. Entonces tenía que llevar un plan económico que no le afecte a los pobres. Nos volvieron a mentir. No te olvides de suscribirte a arrobas hechos TV Ecuador en YouTube. Fácilmente. Coges, pones youtube.com slash arroba, no te olvides el arroba, arroba hechos ecuador TV. Arroba hechos ecuador TV. Aquí lo tenemos. Ahí está. Listo. Un abrazo a todos. Seguimos con ustedes haciendo noticias. Gracias. 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 Gracias.